Hoy el mensaje que tenemos para nosotros a través del Espíritu Santo es sobre el poder y la fuerza del Señor. Todos nosotros que hemos acercado a Jesucristo como nuestro Rey y Salvador personal, tenemos el poder y la fuerza de Dios disponible para cada uno de nosotros para hacer la obra del Señor aquí en este planeta. Ok, now, porque tenemos el poder y tenemos la fuerza, no es automáticamente que lo ponemos en práctica. Hay muchos cristianos llenos de poder disponible para estar en la repisa y hay que sacarlo de la repisa, ponerlo a trabajar y a funcionar en el nombre de Cristo Jesús. Muchas personas piensan que van a venir a decir aleluya, a aceptar el Señor y ahí se acabó. No, cuando aceptamos el Señor, ahí empieza el camino de nosotros, ahí empieza la carrera de nosotros como cristianos. ¿Y cuándo se termina esa carrera? Nunca, o cuando nos vayamos de este planeta, o cuando nos venga el Señor a recogernos a nosotros. Mientras, uno no puede, ya hay mucho suficiente, ya yo puedo descansar, estamos equivocados. Eso es que el diablo quiere. Nosotros podemos coger vacaciones de los trabajos de nosotros, pero nunca vacaciones del Señor y de la obra de nuestro rey y salvador Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir la palabra poder? La palabra poder es tener habilidad para producir o para hacer algo. Es habilidad, darle la habilidad. Entonces, cada uno, cuando aceptamos a Jesús, ya tenemos las habilidades, pero la habilidad tenemos que desarrollarla. Sí o no, cuando uno empieza a escribir, hay que desarrollar como escribir. Cuando uno empieza a cantar, hay que desarrollar como practicar y ser mejor cantante. Cuando uno enseña, empieza a practicar la palabra, siempre se tiene que mejorar a desarrollar sus dones. Son muchos nosotros, todos tenemos un don, y hay que saber cuál es el don, y después desarrollar ese don para usarlo ahí en las cosas del Señor. Amén. Pero ahora, ¿quién es el que nos da el poder para usar ese don? Los dones de nosotros se llaman, ¿quién? ¿Aquí saben? El Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver que es a través del Espíritu Santo que es que podemos hacer las cosas. Muchos de nosotros queremos hacer las cosas en las fuerzas de nosotros. Y por eso es que estamos frustrados, por eso es que no estamos viendo el fruto en las cosas de nosotros, porque estamos andando en el poder natural de nosotros, y no del poder del Espíritu Santo dirigiendo las obras de nosotros. Amén. Entonces, los estudiantes que tenemos aquí, con los que después de un examen, ¿el Espíritu Santo está conmigo o lo dejaron en la puerta? Entonces, aquí está, nosotros en los trabajos, Espíritu Santo, voy a trabajar, ayúdame a ser el mejor empleado, el mejor trabajador, el mejor negociante, la mejor persona en este lugar, en referencia de los hechos de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Los cocineros, los mejores cocineros, mejor de todos, nosotros deberíamos ser los mejores en todas las áreas de este mundo. ¿Sí o no? Amén. Ok, y yo por fe estoy viendo hombres, mujeres y niños que son número uno, que son los mejores por fe en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, vamos a ver como una mujer, se llama María, como ella recibió el poder cuando el Espíritu Santo vino sobre ella. Lucas primero, no, pero a través de eso, vamos a ver la Génesis 1.26, que todos nosotros como cristianos estamos supuestos a producir y dar fruto aquí en esta tierra. Todo el mundo vamos a leer Génesis 1.26. ¿Verdad? ¡Verdad! Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y 28. Por favor. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificar y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Son todas las bestias que se muevan sobre la tierra. ¿Quién está supuestos a estar sobre ellas? El hombre. Nosotros. ¿No verdad? ¿Cuántos nosotros conocemos a algunas bestias que están sobre nosotros? Y tenemos que parar eso. Tenemos que estar nosotros por encima. Nosotros estamos superados en la cabeza y no la cola. ¿Amén? Pero tenemos que enseñar cómo actuar en el poder que cada uno de nosotros tenemos. Ya lo tenemos. No hay que recibirlo. Ya ustedes lo tenemos. Pero hay que aprender esto. Hechos 1, verso 8. No, perdón. Vamos a Lucas 1, versículo 35. Ahora vamos para... Ok. Todo el mundo. Ready? Go. Respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esto es en el caso de María, pero vamos a verlo en el caso de María Elena, en el caso de Daniel, en el caso de él, en el caso mío. El ángel lo está hablando nosotros a través de la palabra, que el Espíritu Santo vendrá sobre nosotros y el poder del Altísimo lo cubrirá con su sombra. Ok. Vamos a ver verso 36. Y aquí, pariente Elizabeth, está también, ha concebido hijo en su rejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaba a la estrella. Por esta clase de hoy, vemos que lo que le pasó a María, también, no le pasó a la misma manera, pero su parienta Elizabeth, aunque era mayor, tuvo un bebé. Quiero que veamos que si una persona está haciendo algo grande, Dios lo va a hacer con nosotros también, si tenemos la fe y la capacidad de recibir ese poder para hacerlo nosotros mismos. Amén. Aunque Dios no hace afección de personas, es lo que hace afección de la fe de cada uno de nosotros. Entonces, de acuerdo a tu fe, es que vamos a recibir las cosas. Amén. Ok, verso 37. Porque nada, hay posible para pagar. ¿Alguna cosa? Nada. ¿Pagar la luz? Nada. ¿Puscar un carro? Nada. ¿Puedo ir a Harvard? Nada. ¿Puedo ir a pagar mi hijo que está acabando? ¿Puede servir al Señor? Sí. El hijo mío que está fallando, todos los grados puede competirse en el número uno estudiante en la escuela. No hay nada. Mi mujer o mi esposo no quiere saber nada de mí y yo quiero salvar mi matrimonio. ¿Hay algo? ¿Eso incluye ahí también? No hay nada imposible para el Señor, pero es de acuerdo a la fe de nosotros. Y lo que el diablo trata de hacer es porque vemos un demora y no vemos cómo puede ser esto. Y dicen, bueno, ¿cómo puede ser esto? Bueno, eso le dijo el ángel que va a tener un bebé a María y María dijo, ¿cómo puede ser esto? Vamos a ver lo que le respondió la María con 38. Y así tenemos que responder nosotros. Ready? Go. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se puede en su presencia. Entonces cuando el ángel le dijo algo a María que no pudo entender, no pudo ver en la naturaleza, ¿cómo puede ser esto? ¿No verdad? ¿Qué es lo que le dijo la, cómo le respondió María? He aquí la sierva del Señor. Aquí yo estoy, Dios, haga conmigo lo que tú quieras, de acuerdo a tu palabra. Amén. Entonces cuando vemos, no tenemos un kilo, y la Biblia dice que somos ricos en todas las áreas. Yo no sé cómo tú lo vas a hacer, Dios, pero aquí yo te estoy sintiendo en el nombre de Cristo Jesús. No tengo carro, no sé a dónde lo voy a tener, pero yo no sé, pero hazlo de acuerdo a tu palabra lo que yo voy a recibir en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tenemos que creerle esto, tenemos que expandir a la capacidad de nosotros de recibir las cosas, el poder del Espíritu Santo que Dios tiene para nosotros. Un ejemplo que lo usamos en la primera clase. Tenemos el toma corriente, y si hay un bombillo, tres lámparas conectadas, una lámpara de 40 watts. ¿Todo el mundo sabe lo que es el watt? ¿Qué es lo que es el watt? La potencia. La potencia. Ok. Un bombillo, vamos a ver más, de 50 watts, de 100 watts y de 150 watts. Ok. Los tres están conectados en el mismo enchufe, el outlet. Ok. Entonces, ¿por qué uno? La más da 50 watts, uno da 100 y uno da, otro da 150. ¿Por qué? Por la capacidad de cada uno. Aquí yo estoy viendo, cristiano, todos tenemos la capacidad, pero tenemos que desarrollar, expander, entonces, ¿cuánto aquí tengo que quiere ser bombillo de meg watt? Ok. Hay algunos que la montan con 10 watts, no me hago de 10, para no alumbrar mucho y no causar mucho problema con nadie. ¡No! Queremos ser los más potestantes. Yo quiero ser el bombillo del estadio, de los gigantes, que alumbra ese lugar completo. Eso es lo que queremos hacer nosotros Pero tenemos que expandir La capacidad de nosotros de recibir Es el mismo poder Que uno está chupando Más de ese poder que el otro Igual, es el mismo Espíritu Santo Que trabaja en todos nosotros Pero tenemos que hacer como María que dijo, haz conmigo Lo que tú digas de acuerdo a la palabra suya Amén Cuando empezamos los servicios, ¿qué es lo que dijimos? Esta es mi Biblia Yo puedo hacer lo que dice Que puedo hacer, ok, aquí dice Que somos la cabeza y que todas las cosas del mundo Están bajo los pies de nosotros ¿No es verdad? Viene un problemita, ¿y qué hacemos? Ay, no puedo Ay, ¿cómo? No entiendo ¿Por qué me está pasando esto a mí? Ay, Dios, ¿por qué? ¿Y esto y lo otro? Pues nos estamos diciendo que todos los podemos En Cristo Jesús ¿Qué vamos a creer? ¿La circunstancia? ¿O la palabra del Señor? Bueno, muchos de nosotros si somos honestos ¿Qué es lo que estamos creyendo? La circunstancia ¿Nosotros cómo caminamos? ¿Por fe o por vista? Por fe Ok, entonces vamos a ver Hechos 1.8 Vamos a ver si todo eso es verdad Ready, go Todo el mundo Pero recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros En el Espíritu Santo Y seréis testigos En el Espíritu Santo En toda Judea En Samaria Y a lo último de la Tierra Ok, entonces ahora ¿Cuándo vamos a recibir el poder? Sobre nosotros Sobre nosotros Ok, ahora ¿Quién nos va a enseñar A nosotros a hacer todas las cosas? El Espíritu Santo So 1.14.26 El problema es que nosotros queremos Que la escuela le enseñe las cosas Pero no es así Go, ready Go Más Saber regalar un carro Al Espíritu Santo Ok Por lo que dice aquí Él enseñará Todas las cosas Lo que quiero que veamos Es que tenemos que ir a Dios Más En todas las áreas de la vida Nada más queremos ir a Dios En iglesia En un estudio bíblico Y después estamos Lidiando con el mundo Con la capacidad De nuestras mentes Y no es suficiente Tenemos que usar el poder Del Espíritu Santo En todas las áreas De la vida de nosotros Amén Amén Entonces Algunos de nosotros Podemos decir Bueno Jesús puedo ser todo Pero yo no Yo no soy Jesús Eso es Jesús Porque Jesús es el Hijo de Dios Jesús es Dios Jesús es el Espíritu Santo Pero ese no soy yo Eso puede pensar Ese pensamiento en nosotros Ok Vamos a ver lo que dice la palabra Juan 14 12 al 15 Juan 14 12 al 15 Acuérdate La clase de hoy Es sobre el poder Y la fuerza del Señor Ready go De cierto De cierto El que en mí cree Las obras que yo hago Él las hará también Un momentito ¿Qué dice ahí? Él las hará también Ustedes Digan Yo la hará también Digan Yo la haré también Una vez más al principio De cierto De cierto Conmigo El que en mí cree Las obras que yo hago Yo las haré también Yo las haré también ¿Y qué va? Y aún mayores haré Porque yo voy al Padre Son mayores que lo que hizo Jesús Ok Vamos a ver Verso 13 ¿Cómo puede ser esto Jesús? ¿Cómo puede ser? Go Y todo Y todo Y todo lo que pidieres al Padre En mi nombre Lo haré Para que el Padre Sea glorificado en el Hijo ¿Alguna cosa? Todas las cosas ¿Qué es lo que incluye todo? Todo 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 es todo Por no entender Que todo es todo Una vez más A ver Y todo Y todo lo que pidieres al Padre En mi nombre Lo haré Para que el Padre Sea glorificado en el Hijo Si algo pidieres en mi nombre Yo lo haré Una vez más Si algo pidieres en mi nombre Yo lo haré Ahora La clave es el verso 15 Go Si me amáis Guardad mis mandamientos Amén Sonado Para que todo lo funcione Tenemos que guardar ¿Qué cosa? ¿Cuántos mandamientos Tenemos que guardar? Dos ¿Cuánto dice que hay diez? Dos Tres ¿Quién dice lo cierto? Veo un pinito aquí Tres ciento aquí Dos mandamientos solamente ¿Y cuáles son los dos mandamientos? Amar a Dios ¿Cómo? Con toda nuestra fuerza Con todo nuestro corazón Y con toda nuestra alma Amén ¿Y cuál es el segundo mandamiento? Si hacemos esas dos cosas Todo está incluido Pero ahora Ay no quiero ir a la iglesia Ay yo odio a este tipo Y esa mujer Tú no sabes lo que me hizo Y yo voy a hacer esto Y yo voy a hacer esto Entonces Ya todas esas acciones Nosotros Lo quita Lo hace un corte circuito En el poder de nosotros Amén Entonces si queremos Entrar en este poder Tenemos que hacer Una vez más Todo el mundo ¿Ready? Go Si me amas Guardar Mis mandamientos Entonces En mis hermanos Y en mis hermanas Es mayor el que está Dentro de nosotros Que el que está En el mundo Díganlo Mayor El que está dentro de mí Que el que está En el mundo ¿Quién está en el mundo? Satanás Ok ¿Cuántos equipos hay para jugar? Dos Dos El equipo de quién De Dios Y el equipo de quién De Satanás No hay equipo en el medio Entonces Yo no estoy jugando En el equipo de Dios ¿Qué es lo que eso dice? Estoy jugando En el equipo de Satanás Ok Hay solamente dos equipos No hay tres equipos Cuatro equipos Hay solamente dos equipos Primero de Juan Cuatro a cuadro Go Hijitos Vosotros sois de Dios Y los habéis vencido Porque mayor es el que está en vosotros El que está en el mundo So now Viene un virus Viene un cáncer Viene una enfermedad Viene un problema Entonces Enseguida ¿Qué es lo que empezamos nosotros? Que lo que está viviendo Contra nosotros Es mayor De lo que está El que está dentro de nosotros ¿Sí o no? Sí Tenemos que arrepentirlo Recordarle Hablarle a los problemas No Un momentito El problema No Tú te tienes que ir De mi vida En el nombre de Cristo Jesús Y te tienes que ir Ahora mismo ¿Sí o no? Sí Pero hay que hablarle A las situaciones No hablarle a los demás De las situaciones Tengo una diferencia Entonces ¿Cuánto? Tú viste lo que me pasó Y viste lo otro Entonces eso no lo estamos hablando A las situaciones Si no estamos hablando Sobre las situaciones De nosotros Y hay que hablarle A las situaciones ¿Amén? 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 Poder es el tópico de hoy ¿Tu nombre? Mi autónomo Es un pensado Que me iba a dar un mercedicón Pero veo que no lo estamos hablando Ok 8, 18 8, 18 ¿Verdad? ¿Quién te va a dar el poder De hacer las riquezas? Dios Dios Una vez más Vamos a leerlo de nuevo Sí Acuérdate de que no es tu Dios Porque Él te da el poder Para hacer las riquezas A fin de confirmar su pacto Que curó a sus padres Como él te dio Amén Sobre un Dios No hay nada imposible Si nosotros creemos En Jesucristo No hay nada Imposible ¿Amén? Marcos 9, 23 Marcos 9, 23 Una escritura No Jesús les dijo Si puedes creer Todo es posible Todo es posible ¿A quién? Si yo digo Esto es imposible ¿Qué va a pasar? Esto es imposible Esto yo lo puedo hacer En nombre de Cristo Jesús Entonces ¿Qué va a pasar? Una vez más Todo el mundo Ready Go Jesús les dijo Si puedes creer Al que cree Todo es imposible Ok Segundo Corinthians Capítulo 5 Verso 7 Todo el mundo Go Porque por fe Andamos No por vista Entonces tenemos que andar Por fe Entonces quiere decir Que cuando voy a abrir Voy a cruzar la calle ¿Cómo? ¿Con mi vista o con fe? Con fe Con vista Con vista Ok Por fe yo ando aquí Y viene la guava Y me acabo Me chocó la guava No Pero que quiere decir Que yo voy a Las situaciones de mi vida Son por fe Bolsillo Tu estas lleno De billetes De miles En el nombre de Cristo Jesús Hay que llamarlo Hay que llamarlo Antes de que venga Eso tenemos que saber Este concepto Lo que nosotros queremos Esposo o esposa Por fe Tu estas sirviendo al Señor Y tu eres un hombre bueno En el nombre O una mujer buena En el nombre de Cristo Jesús Tenemos que llamarlo Y hablarlo Y después creerlo Yo puedo estar diciendo Algo Que suena correcto Pero no creerlo En mi corazón No puede ver Y eso por eso Que ven Pues como Pulana está Está ahí en la iglesia Pulana está Yo he escuchado Que dice que por fe Ya está curada Y mira le pasó eso Porque uno no sabe Lo que está en el corazón De nosotros Pero quien sabe Dios Eso de nuevo Es no solamente decirlo Sino es creer Lo que estamos hablando Algunos de ustedes Me pueden estar mirando Y decir Este tipo está cortado Es lo que está diciendo Y yo estoy hablando De la palabra del Señor Amén Vamos a ir Romanos 4.17 Go Como está escrito He puesto por Padre Mucha gente Delante de Dios A quien creyó En cuarta vida A los muertos Como me digo Dios nos ha dado vida A todos nosotros Porque todos nosotros Estábamos muertos Muertos en que Es pecado Díganlo Es pecado Estábamos todos muertos En pecado Ok sigue Entonces Y Llaman las cosas Que no son Como si fuese Una vez más Y llaman las cosas Que no son Como si fuese Una vez más Llaman las cosas Que no son Como si fuese Tenemos que ir amando No Por eso no trabajan Entonces no te va a trabajar En la vida de ustedes Y eso es problema suyo Porque lo que ustedes No pueden decir Es que no les he enseñado La palabra del Señor Y como hacer las cosas Amén Entonces si yo hago algo Si yo voy al gimnasio Una vez a la semana ¿Qué estoy haciendo? Me viene mi tiempo Mejor ir quedando Comiendo un cake Todos los días Porque no voy a hacer nada Si vas a ir Comiendo Un día a la semana No lo hagan Porque si no Tampino tres o cuatro O cinco veces a la semana No vamos a recibir A resultados Eso es igual No podemos hacer Dismar un día Y no trabajo esto O no podemos pensar Engañarnos Que voy a leer la Biblia Un día a la semana Y que va a cambiar mi vida No va a cambiar Estamos moviando Estamos perdiendo el tiempo Esto es algo Que es bueno serio Todos nosotros Tenemos un enemigo Que quiere matarlo Un enemigo Que quiere robar Todo lo de nosotros Que quiere destruir Nuestras familias Nuestras felicidades Y entonces queremos Jugar con él No cogemos El poder De serio Porque nosotros Tenemos poder Y el poder De nosotros Es mayor que es de él Pero tenemos que Aprender a usarlo Por fe En el nombre De Cristo Jesús Amén Amén Entonces Vamos a hacer Dos ejemplos Para hoy De dos varones De la Biblia Porque es importante Ver Jesús Pero también Que Dios Usó a otras personas Que cometieron fallos Como nosotros Y que todavía Dios Lo usó a ellos Gracias a ellos Por su misericordia Amén Los varones son Samson Y otro varón Pablo Ok El primer varón Samson La parte que vamos En muchas clases Muchas lecciones Lo único que queremos ver Es Aunque él Falló Samson Le gustaban las mujeres Y no las mujeres judías Le gustaban las mujeres De otros pueblos Entonces Aunque cometió Fallos En una vez Que lo arrestaron Y lo amarraron Él cogió Un hueso De un buey Creo que La quejada de un buey Ok Eso me invito Entonces Con ese hueso Mató A mil hombres Ok Un hombre solo Con un hueso Mató a mil hombres Yo soy seguro Que si nosotros Hacemos así Mil veces Que a las cien Ya se nos está cansando El brazo ¿Verdad? Entonces Imagínate Ponernos en ese momento La fuerza Que tenía que tener Él A través del Espíritu De Señor De matar A mil hombres En una batalla En un día Ok Ok ¡Gracias!